Y el artista que viene es un trotamundo, si triunfa allá donde va, nos hace reír y cuando sorreír también. Un aplauso fuerte para Paco Caloge. Vamos a verlo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas las autoridades, que hay muchas. Buenas noches al público en general, buenas noches a los que están en sus casas. Como han dicho, me llamo Paco Caloge. Llevo mucho tiempo viviendo en Valencia, pero soy manchego de Campo de Cristana. Y estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Y además tengo que darles las gracias a Julián Camacho por haberme vuelto a invitar y por lo que has conseguido. Porque al venir a un sitio donde actuamos y no hay pasillo, pues joder, no hay derechas ni izquierdas. Están todos juntos. Aquí, es verdad, además. ¿Es verdad o no? Claro. Qué bien estamos en la mancha, ¿eh? Aquí no tenemos problemas en nada. Algún pueblo se quiere hacer independiente, pero nada más. O sea que no, tampoco. El mío, ¿no? Los humoristas lo tenemos complicado en esta época, ¿eh? No sabemos qué contar. Uy, madre mía. No tenéis ni idea, ¿eh? Cuidado. Yo que viajo mucho por los cruceros, por Latinoamérica y tal. Uf, cuidado, ¿eh? Yo digo, pero al final voy a contar, no voy a hablar nada de política, no voy a decir nada, de verdad, tranquilos. Señores alcaldes, presidente, tranquilo, no voy a decir nada. Voy a contar chorradas. Chorradas. Sacadas de la vida cotidiana de cada cual, pero chorradas, tonterías, para que nadie se moleste. Por ejemplo, el que va al urólogo. ¿Sabéis quién es el urólogo? Yo lo explico. Es el médico del riñón de la vejiga. Dice una señora, la próstata, el marido ya ha ido. Y los cacharretes. Dice, mire usted, doctor, que tengo ciertas molestias en los gitanales. Dice el médico, digo, ¿cómo dice usted? Dicen los gitanales. Dice, hombre, ¿usted querrá decir los genitales? Dice, yo qué sé. Yo los veo tan morenillos con el pelo tan riza, ¿eh? ¡Oh! Oye, por cierto, por cierto, ya la hemos cagado. Sí, lo siento, de verdad. Sí, porque si hay algún gitano se va a enfadar conmigo. Si hay algunos, le dedico una chorrada que también les pasa, con mucho cariño, ¿eh? La semana pasada estuve actuando en Manresa, que hay un pueblo también, muchos gitanos, y lo pasaron bien, nadie se defendió. Bueno, le voy a dedicar uno, si hay alguno. Habían dos gitanos jugando una partida de ajedrez y le dice uno al otro, y le dice, ja, que mate con el caballo. Dice el otro, ja, te mates tú con la fregoneta, hijo puto. Mira, nadie se enfada, ¿verdad? Yo vivo en Valencia, yo vivo en Valencia en un pueblo que se llama Albal, aunque nací en Campo de Cristana. Albal, ¿os suena de algo? Del papel, no me jodáis. El papel es de Albal. Somos ocho en el edificio donde yo vivo, enfrente de mi casa, hablando de ellos, hay un matrimonio joven, majísimos, gitanos, con un niño de edad escolar, pequeño. El primer día que iba al colegio, el niño este curso, mi vecino el gitano lo preparó a la puerta de casa, me hizo mucha gracia porque lo cogió el padre y le dijo, hijo, una cosa te voy a decir, ten cuidado con los payos en el colegio que somos mentirosos, somos embusteros todos. Ten cuidado con los payos que somos mentirosos, somos embusteros. Dice que tiene máster y tesis y es mentira todo. Lo siento, me lo habéis puesto a huevo, lo que le dice. Dice, ten cuidado con los payos que somos mentirosos. Ahora, hijo, al colegio, cuando viene el chiquillo por la tele le dice al padre, papá, que son muy buenos los payos, porque manda lapiceros, bolígrafos, returadores y bretas. Yo el maestro y papá me han enseñado que hay cinco continentes. Dice el padre, tú ves como somos mentirosos, somos embusteros. Cinco continentes, pero si hay muchos y se llaman Carrefour. Gracias, gracias, gracias. Ya no cuento más. No, 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 si hay algún amigo, no, ya no cuento más. No, cuidado, hay que tener cuidado. Chorradas, pero chorradas que todos nos pasan, a ver, mirar, escuchar. ¿A quién de aquí no le ha pasado el día de Reyes? El día de Reyes, el día 6 de enero. Que tú has pasado ya la noche de Reyes, ya han venido los Reyes y te vas a por el pana, a por el roscon, a por el periódico y ves a un vecino o a un amigo. ¿Qué le preguntas? La pregunta tópica, ¿no? ¿Qué te han traído los Reyes Magos? Me pasó a mí este año. Yo veo a un vecino cuando iba a llevar por el roscon y a por el periódico y le digo, ¿qué pasa, Manolo? ¿Qué te han traído los Reyes Magos? Dice, ¡una mini cadena! Digo, aún la fabrican, coño, bien, ¿no? Para escuchar musiquita, bien, ¿no? Digo, ¿por qué hablas así? Dice, ¡me aprieto! Son chorradas. Me gusta venir por mi tierra porque sois un público de los... de verdad. Que uno tiene que quedar bien en todos los sitios, pero cuando vengo aquí a la mancha, joder, los manchegos es que somos rápidos, inteligentes para coger todo. Que es verdad. Mira, me voy a atrever a contaros algunas tonterías de estas, algunas tontas que decimos por aquí, pero no creáis que todo el mundo las coge. Me voy a atrever porque soy de alto nivel aquí en Malagón. Allá voy. Es una chorrada muy tonta. Mira, llaman por teléfono y dice, este, dígame, dice el otro, a que no sabes quién soy. Dice, este, espera, no cuelgue, voy a ponerme las gafas. Lo cogeis todo. Una más fácil, una más fácil. Dice uno al otro, dice, oye, escucha, no me quiero meter en lo que no me importa, ¿eh? Pero es que llevo dos o tres días viéndote cabizbajo y preocupado. ¿Estás preocupado por algo o te preocupa algo? Y dice el otro, ¿que estoy preocupado? Pues no voy a estar preocupado. Pues claro que estoy preocupado. ¿Cómo? Si le he dejado a un amigo 10.000 euros para hacerse una operación de cirugía estética. ¿Y ahora no sé quién es? Déjese de mí, el pianista. Tengo la versión femenina. ¿Os la cuento? Sí. Sí, la señora que le dice a la otra señora, dice, ay, Carmen, de verdad, ¿eh? Dios me libre de meterme en lo que no me importa. Pero, hija mía, es que te estoy viendo toda la mañana como cabizbaja angustia, como si te hubiese pasado algo horrible. ¿Te ha pasado algo hermosa? Dice la otra. Que sí me ha pasado. Que sí me ha pasado. Ay, hija mía, que sí me ha pasado. Dice, mira, sí me ha pasado. Esta mañana iba a hacer tortilla de patata, la comida. Y no tenía patatas y me ha mandado a mi marido a la tienda con tan mala suerte que ha cruzado la calle, le ha atropellado un coche y la ha matado. Dice la otra. Y, señor, hija mía, qué desgracia hermosa. ¿Y qué vas a hacer ahora? Dice, haré macarrones. Qué buenos sois. Qué charada. Qué bueno reírse, ¿verdad? Qué bueno reírse, qué tontería, ¿verdad? Y qué poco hace falta para que uno, ¿verdad? Se ría. Pero estas cosas pasan, ¿eh? Que, mira, le dice uno al otro. Le dice, oye, oye, Juan. Que a mi cuñado, al final, no lo incineran esta tarde. Que lo incineran el lunes. Dice el otro, ¿está mejor? Oye, 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 escucha, escucha. Que os voy a contar una cosa que pasó de verdad, ¿eh? Que yo soy testigo, mira. Cogí el ave en Valencia para ir a Madrid. Iba a Pitingo. O sea, dije, ¿conocéis a Pitingo? El cantante de... Es chiquitín, muy chiquitín. Es muy chiquitín. Sí, es muy chiquitín. Si es pequeño que un día en Madrid le pregunta a uno, oiga, caballero, ¿me falta mucho para el metro? Dice, ya a esta edad... Iba a Pitingo y llevaba a su perro. Bueno, yo lo conozco, porque llevaba un perro chiquitín de estos jorsas y de estos chiquitines, que no tiene más que pelo. Que cuando lo bañas se queda en el na. Iba con el portador. Y claro, Pitingo lo puso en el asiento de al lado. Y vino el revisor, de estos estrictos revisores, que no pasan ni una. Dice, caballero, el perro tiene que ir arriba. Dice, ya, señor, pero es que es pequeño, si va conmigo... No, de verdad, ni ladra ni nada. Va el portador aquí al lado. Dice, ya lo siento, señor. Pero el perro tiene que ir arriba. Dice, mire, si es que esta butaca también la he comprado yo para que vaya el perro conmigo y tal. Dice, caballero, el perro tiene que ir arriba. Y un señor de detrás, que estaba escuchando toda la conversación, le dice al revisor, oiga, es Pitingo. Dice, a mí me da igual la raza. Son tontas. Chorradas, ¿verdad, no? Me ha contado alguna de por aquí. Para mí cuando me dicen por ahí, hablas muchos idiomas, porque cuando... Me lo estaban diciendo hace poco ahí. Bueno, me han hecho una entrevista en la televisión. Yo hablo muchos idiomas. Bueno, pues si haces cruceros, yo trabajo con Pullman Tour en los cruceros. Que, por cierto, hay por aquí gente que ha venido conmigo, ¿no? Me han dicho antes, me ha saludado alguien por ahí. ¿Usted ha venido conmigo? ¿Cercero? ¿Por dónde? ¿Grecia o el Caribe o dónde? Dígale, dígale lo que trabajo. Ahí todo el día, ahí, ¿sabes? Ahí, joder. Qué bien. Bueno, pues, claro, yo hablo muchos idiomas. Le estaba diciendo que hablo inglés, hablo el valenciano, que es igual que el catalán. Hablo el castellano, que es nuestro fantástico idioma, y también hago el manchego. Que no todo el mundo le habla, a que no, hermosos. ¿Eh? Cuando se levanta alguien en el público y digo, ¿dónde vas con tantos asosiegos? ¡Ansias! Esas cosas son nuestras, ¿o no? Hombre, yo llevo muchos años en Valencia, pero vengo mucho a mi tierra, mi tierra, mi tierra. La mancha, ¿verdad? Por cierto, usted es mi presidente. No lo puedo votar porque no me dejan. Pero usted es mi presidente. Fíjese si soy cabezón, que no voto aquel. Y si lo voto, le diré la próxima vez, Chimo, llévaselo al de la mancha. ¿Es verdad o no? Pues en mi pueblo también pasan tonterías de estas, tontas, ¿no? Hay uno que, bueno, tenemos fama, en algunos pueblos tenemos fama de bruto, ¿verdad? No voy a decir ningún pueblo, para que no se enfade nadie, voy a poner el mío. En mi pueblo hay uno que se llama Isidro, que es muy bruto. Muy bruto, Isidro. Hombre, un día le dice un amigo, Isidro, ¿qué haces pegándole patas a la mula? Dice, empezá ya primero. Es muy bruto. Lo paró la Guardia Civil de Tráfico en la travesía del pueblo, porque se había saltado el semáforo rojo de la entrada del pueblo. Y le dice el agente de tráfico, buenas, caballero, ¿que no ha visto usted el semáforo rojo de la entrada del pueblo? Dice, ¿que se lo he visto? Si vivo aquí, ¿pa' qué voy a parar a ver otra vez? Dice el agente de tráfico, venga, caballero, venga, 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 venga. El carnet de conducir. Dice Isidro, ¿ya lo habéis perdido? ¿Qué me lo quita tiradú? Me jode, ¿eh? Es muy bruto. Iba un día andando por la ruta del colesterol, que todos los pueblos tienen, ¿no? Aquí en Malagón también habrá alguna, ¿no? ¿A que sí? Pues este Isidro iba andando. Allí en mi pueblo está cerca de la vía. Y al pasar un tramo de la vía, había uno allí, casi llorando allí, tirado en las vías del tren, tirado. Ahí amargado, llorando. Y pasa Isidro, lo ve y dice, ¿y? ¿O qué haces ahí? Dice el otro. Es que me ha dejado mi novia. Dice, pues te has dejado en un mal sitio. Mira, escuchad, escuchad. Que este solamente lo cuento porque el público es inteligente, porque no todo el mundo lo coge. Pero esto es verdad, le pasó a Isidro. Mira, fíjense. Un domingo por la mañana, diez y media, la mañana, domingo. Llamada a la puerta de la casa de Isidro. Desde dentro contesta Isidro. ¿Quién es? Dice el de fuera. Testigo de Jehová. Abre la puerta Isidro y le dice, pase usted. Dígame usted. Y hace el testigo de Jehová. ¿Sabe usted que como no me abre nunca nadie, no sé qué decirle? Si es que estas cosas, estas cosas pasan, miren, miren. Este verano, hice, cada año vengo más a la mancha, ¿no? Porque se dan cuenta de que, bueno, yo también soy manchego, además. Y este año vine tres o cuatro días seguidos, ¿no? Y me hospedé en Alcázar, me pillaba cerca, ¿no? Vine a Almazanares, a Tomelloso, a varios sitios a actuar, ¿no? Me quedé en Almazanares y un día que no tenía actuación, pues me bajé al Bermud. Y esto pasó de verdad, ¿eh? Había en un bar un grupo de hombres hablando de lo que ha estado de moda diez años. La crisis. Bueno, y sigue de moda. Yo no sé, el día que no tengamos crisis vamos a echarle de menos. Vamos a decir, pero compra, hombre, compra, si ya no hay crisis, no me jodas. Y estaba hablando de crisis. Hasta que uno se, bueno, así como cabreado, yo qué sé, se cabreó y exclamó, ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien de hablar de crisis! Estoy ya harto ya de crisis. Además, ¿a mí me vais a hablar de crisis? ¿A mí me vais a hablar de crisis? ¿Que me he ido de luna de miel yo solo? Espera. Y salta... Salta el tristeza que todos tenemos. ¿Es verdad o no? En todos los grupos, en todos los grupos de amigos, de trabajo, siempre hay un tristes, un agorero. Sí, uno que te tira el alma a los pies. Y salta el triste del grupo ese y dice, a mí da igual. La crisis, el paro, el IPC, me parece que te cojones. Yo tengo asumido que soy un pobre desgraciado, que no he tenido nunca suerte, ni la tengo ni la voy a tener. Da igual todo. Esto te arreglo a mierda. Los dejó a todos aplatanados. Y dice, bueno, hombre, no seas así, hombre, no seas para tanto. Tampoco será tanto la mala suerte. Dice que no, una mala suerte. Un pobre desgraciado. Bueno, si yo tendré mala suerte, que mira, la famosa chica de la curva, a mí me salió una recta. Pobre desgraciado. Mira, te voy a contar más. Vivo en un edificio de tres plantas. Yo vivo en el segundo. La vecina del tercero me tía amargao. Todas las noches. Por las noches pone a correr muebles. A pasar la aspiradora. A escuchar la radio. A cantar. Amargado me tiene. Y me dice uno, no seas tonto, hombre. Hazle vudú. Y aprendí a cómo se hacía eso. Cogí un muñeco y conseguí una foto de la vecina. Y le clavé un montón de agujas. Se ha desgraciado que le he curado el reuma. Un pobre desgraciado. Dice, venga, hombre, dice un amigo, dice un amigo, dice un amigo, venga, hombre, ánimo, venga, va, levanta el ánimo, que no será para tanto, no será tanto la mala suerte. Dice, que no, que soy muy desgraciado, que tengo mala suerte. Mira, os voy a decir la última. Si tendré yo mala suerte. Si tendré mala suerte es que una vez, una vez, me picó una medusa. Dice, hombre, no jodas, que eso le pasa a mucha gente, dicen Alcázar. Bueno, gracias. No quiero robar más tiempo, aunque como hemos recuperado tiempo, porque la gala va ligerita, ¿verdad? Sí, sí. Si luego los discursos no son muy largos. ¡Qué broma, hombre! No me cojáis manía. Quiero saludar a todos los alcaldes que hay aquí, ¿eh? De todos los pueblos. Yo he visto por ahí a la alcaldesa de Alcamasía que la traba, ¿verdad? Ese pueblo me quiere mucho. He ido muchas veces allí, ¿a que sí? Pero llevo un año sin ir. A Malagón tampoco he venido nunca. Para el 15 de septiembre una vez y me la quitaron un día antes. Los recortes, los cojones. Quiero saludar si hay alguien de mi pueblo, de Campo Cristán, ¿ha venido alguien? Hombre de Campo Cristán. Hola, hermosa. ¿Qué tal? ¿Todo bien por el pueblo? Dale recuerdos a la alcaldesa, Antonio, amigo mío. ¿Eh? Y a Santiago, su hermano. Sí, una vez estaba, cuando subimos la gala en Alcázar hace años, era Santiago el alcalde. Y estaba allí, y estaba el alcalde de Alcázar. Y le dije, Santiago, muy bien Alcázar, está muy bien, pero no tiene nada que ver con nuestro pueblo. Malagón está de maravilla, de maravilla. Malagón está de maravilla. Casi se acerca al nuestro, pero no. Entonces, yo quiero acabar cantándoles algo, contándoles, porque yo en los cruceros dedico siempre algo a los recién casados, que por cierto, cada vez son menos. Así que, claro, y los que se casan no están preparados, se separan pronto. Porque no van preparados, no cuando nosotros íbamos a casarnos, los que somos así, de esta quinta, los que tenemos 40 y algo. Pues íbamos a casarnos y estábamos preparados porque habíamos hecho previamente la mili. ¿Os acordáis cuando íbamos a la mili? Algunos, no saben lo único tonto que fui. Que nos decían, ves a la mili y te harás un hombre. Es mentira. Yo conozco a un amigo mío que fue a la mili y se hizo un hombre, dos, tres, cuatro, vino maricón, perdió la mili. También le dedico algo a los que llevan 25 años de casados, son bodas de plata, porque no a todos, ¿no? Y le dedico siempre alguna cosita. ¿Hay aquí alguien que lleve 25 años de casado? ¿Sí? ¿50? Tú eres un ansias. A los 25 años de casados, esto es cierto, bodas de plata, entra, escucha muy rápido. Oye, si queréis que corte, me voy, ¿eh? Pero hemos ganado tiempo. A los 25 años de casados, entra la mujer a la cocina y está el marido con un vaso de vino llorando. Pero a lágrima viva, así, mirad. Dice la mujer, ¿qué te pasa, cariño? Dice, nada, que me estaba acordando de cuando éramos novios, ¿te acuerdas? Que te quedaste espreñada y tu padre era el juez. Pues me amenazó. Me dijo, me casaba contigo, me metía 25 años a la cárcel. Dice la mujer, ¿y qué, cariño? Dice, ¿cómo que y qué? Pues que hoy hubiese salido. Ya, gracias. Antes de acabar, antes de acabar, antes de acabar, voy a dedicarle aquí al paisano, el de los 50 años de casados. 50 años, madre mía. ¿Estás tú solo o qué? ¿Está la mujer? Ah, muy bien. La mujer está bien. La mujer está... 50 años de casados, está usted muy joven y muy guapa, ¿eh? Está usted todavía... Usted está más estropeado. A los 50 años de casados es lo mismo que a los 25, pero al revés. El que llega a casa es el marido y la que está llorando es la mujer. A ver si notáis la diferencia. La ve llorando y dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Viste que aquí lo de cariño se jodió. ¿Por qué lloras? Y dice la mujer, ¿sabes? ¿Sabes quién se ha muerto? Y dice, coño, otro. ¿Quién se ha muerto? Y dice, don Felipe, el cura que nos casó. Dice, ya te he dicho yo más de mil veces que en esta vida todo se paga. Gracias. Voy a acabar ya con algo muy bonito que espero que os guste porque dicen que hacer reír es más difícil que hacer llorar. A mí me gusta hacer reír y emocionar. No llorar no, pero emocionar sí. Yo tengo dos hijas preciosas, creerme. Clavas a mí. La pequeña es música también, aparte estudió psicología, ¿sabes? Y bueno, como casi todos los jóvenes, estudió muchos años. La tesis lo hizo todo y estaba trabajando con su hermana en un gimnasio dando clases de aeróbic. Pero me siento muy orgulloso de ellas. Y ella es música también, es música y me ayuda mucho. Y además tengo una relación muy simpática, aunque esté yo en el extranjero y tal, le llamo. Y en el crucero, la última vez que estuve en el crucero en Grecia, yo la llamé para decirle, oye, ¿sabes, Marta? Voy a dedicarle algo también a los que vienen viudos y viudas al crucero. Y me dice, papá, les vas a joder el crucero. Digo, ¿por qué? Es que venía un grupo de viudas y yo las vi muy contentas. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si les dedico algo también se van a sentir como halagadas, ¿no? Les voy a dedicar algo no a las viudas y a los viudos de esta noche, sino a todos ustedes y sobre todo a esas personas que quieras o no, todos en esta vida, todos, a lo largo de la vida vamos perdiendo seres queridos, ¿no? Yo perdí a mis padres, mi madre está por aquí, por los aires de Castilla-La Mancha, quiso ella que repartiéramos sus cenizas, ¿no? Y, pero, claro, no se van del todo, nunca se van. Y hay una canción que habla de eso perfectamente. No se van jamás de tu vida si tú los guardas, como dice esta hermosa canción, en un rincón del alma. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó, en un rincón del alma en un rincón del alma me falta tu presencia y el tiempo me robó. Tu cara, tus cabezas, que tantas noches muestras mi mano acarició. en un rincón del alma en un rincón del alma me duelen los tequieros que tu pasión me dio. no te dejaré nunca, no te dejaré nunca, seremos muy felices, siempre serás mi amor. en un rincón del alma en un rincón del alma en un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. lo condeno en un rincón del alma en un rincón del alma me parece mentira después de haber querido como he querido yo me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿de qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? me parece mentira me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu avión en un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo el tiempo logró sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo con la vida en un rincón del alma y en un rincón del alma con las cosas más bellas en un rincón del alma Suscríbete a nuestro canal.